Turismo y Cultura, firma del convenio Carnavales 2012. En Turismo Visión Argentina nos encontramos participando de la firma de un convenio entre el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y el Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, que acaban de suscribir un convenio para llevar adelante los Carnavales 2012 y por supuesto todo lo que tiene que ver con la promoción de ese evento tan especial que durante este año, en 2011, ha tenido un gran movimiento de turistas en todo el país. Bueno, en realidad es la continuación de un proyecto que comenzó, como bien dijo Patricia, con el decreto presidencial que recuperó los Carnavales que derogara la dictadura militar. Este es un programa del gobierno transversal en el que participa el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Cultura con la colaboración además del ANSES, del Ministerio de Interior y de la Secretaría de Medios. Es algo usual en nuestro gobierno que es que las áreas no son insulares, sino que solemos trabajar muy a menudo en muchos programas conjuntamente. En este caso lo que consiste fundamentalmente en un programa de subsidios que aportan las distintas instituciones que mencioné a aquellos Carnavales establecidos por el orden de importancia que les da los promedios de participación popular que tiene cada uno de ellos. Estos recursos apuntan a fortalecer la calidad y la difusión de estos eventos que tienen el doble carácter de no solo ser alegría, simbólico, cultural, sino que tienen el carácter de que conforman verdaderos acontecimientos que connotan con el turismo y que también son colaterales a industrias culturales. Es decir, hay que recordar que muchas de estas actividades dan trabajo durante gran parte del año a quienes, a la actividad textil, a la actividad de pedrería, de diseño, de construcción de carrosas, y también conforman una actividad de gran valor para los jóvenes y los chicos, cuya participación en las comparsas y en los grupos de organización del Carnaval los recupera para actividades colectivas, solidarias, en equipo, sacándolos de otras actividades en las que el ocio actúa muchas veces como disparador de problemas. Así que tiene muchas aristas favorables, siempre bajo la consigna de que nada grande se puede hacer con la tristeza, y que es lo que nos ha animado como consigna del primer Carnaval. Bueno, no es solamente un festejo, esto es turismo, puestos de trabajo, recursos, generación de empleos en actividades que por otra parte son actividades limpias, actividades que nosotros, vuelvo a decir, no pueden ser encasilladas en una sola área, pero turismo, cultura y en definitiva también industrias que tienen que ver con la cultura y el entretenimiento. Bueno, esto en línea general. Bueno, yo voy a decirles que se agrega Bernardo, presidente del Consejo Federal de Turismo, en la provincia de Tucumán, pero por haber llegado tarde no va a hacer uso de la palabra, simplemente llega. De los feriados de este año, 2011, fue récord de récord. 2.573.000 personas se movilizaron por el país. Como que parecía como que estaban anhelando el regreso de este feriado, tal vez por lo que significa como feriado en sí. Una cosa, el feriado de Semana Santa, que a lo mejor es el más tranquilidad y reconocimiento, y otra cosa es el de los carnavales. Nosotros apoyamos desde diversos organismos, con la marca de carnavales también, con algún material que se distribuya a los distintos municipios. Y fíjense lo que decía Jorge de la importancia desde el punto de vista de la actividad que durante el año realizan, ¿no? Porque llegamos a tal punto que desde el Banco Nación entregamos un crédito, una línea especial para las cinco comparsas de Guayhuaychú, a los efectos de que puedan mejorar su material y demás. Así que no es una actividad que sea un fenómeno de determinadas épocas, sino que por el contrario se trabaja durante todo el año. Ha sido un éxito estos carnavales y esperamos que se repitan de una manera inclusive más importante para los venideros. Se han agregado muchos municipios, algunos. Sí, se han agregado bastante. Y lo que pasa es que el año pasado fue muy sobre la fiesta y... Claro, pero bueno, se descubre, por ejemplo, que en Chubut era famoso el de Esquel, pero ustedes saben la zona de Península Valdez, está Gaiman, Dolabo, Entreleu, Rausum, Puerto Madri, y resulta que el carnaval de Dolabo en un pueblito chico galés es el más famoso de hace muchísimos años por las comparsas y lo cual, bueno, ahí se agrega este año de manera tal que se genera en otras localidades que a lo mejor no tienen una tradición tan turística como puede ser Treleu y Madrid, y sin embargo va a tener un apoyo más importante. ¿Algo más que pueda decir respecto de esto? Hay ayudas también a algunas comparsas especiales, como el caso de la Federación Boliviana, la Federación de Afrodescendientes, y el de San Juan Ibuero, ¿no? O sea que también no solo a Intendencia, sino también a algunas entidades. Y lo otro es que partimos el país. Además, sí. Y creemos que estamos realizando algunas reuniones para realizar un final espectacular de los carnavales que le vamos a informar próximamente. A mí me parece, a redondear la idea que vos planteaste, que esta decisión que tomó la Presidenta básicamente de imponer los carnavales han dado un giro impresionante al turismo interno en el país, el movimiento que se está dando, la previsibilidad que se está dando, la posibilidad de incorporación de más mano de obra en toda la Argentina es un hecho concreto, el hecho de que el año que viene tengamos una reactivación económica a través del turismo, con la cantidad de feriados largos que vamos a obtener, indudablemente hay que hacer una previsibilidad y una distribución, sobre todo a las provincias y a las regiones, de una economía mucho más pareja. Y creo que el carnaval es uno de los grandes apalancamientos que estamos teniendo. Y me parece que esta estrategia de unirnos cada vez más en todo el gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales y los municipios, para llevar adelante diferentes actividades que tienen que ver con lo cultural y lo turístico, es el camino marcado y lo estamos viendo en diferentes áreas, con hechos muy concretos, como es el caso de la Unión Argentina, que estamos trabajando en conjunto, como es el caso de Cultura, que estamos trabajando en conjunto, como es el caso de Deporte, que estamos trabajando en conjunto, y vemos que realmente los resultados que están logrando son satisfactorios no solamente para el turismo, sino para todo el país. Creo que esto es... Sí, y lo último que yo clararía es que esto debe haber ordenamiento de feriados, porque la Argentina está en la media, entre 15 y 16 feriados anuales. Hay países que tienen como Uruguay, Brasil, Alemania, España, un promedio de 18 feriados anuales. Por lo tanto, no es que se han agregado, sino que se han ordenado, con 3 años de previsibilidad, que esto ya lo hemos comentado varias veces. Y batiendo los récords de la cantidad de días de clase que hay en el país. Además, sí.